Úlcera corneal traumática y herpética Paciente de 47 años, acude a consulta el 11 del 2 del 21 porque hace dos días se metió el dedo en el ojo izquierdo y se hizo una herida con la que ha perdido visión. Tiene dolor intenso, epífora o lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y fotofobia, molestia a la luz, ligera. La visión con corrección es de unidad en el ojo derecho y de un tercio en el ojo izquierdo. A la exploración con lámpara de hendidura se observa una úlcera corneal traumática en el cuadrante nasal inferior del ojo izquierdo. Le indiqué colirio de diclofenaco, tobre sungüento y gelocatil u otro analgésico oral según dolor. Dos días después la úlcera se había reducido a la mitad. Cinco días después, el 18 del 2 del 21 acude con sensación de cuerpo extraño, epífora o lagrimeo, menos dolor, pero con fotofobia muy intensa. Dice que en su casa estaba todo el tiempo en una habitación oscura. La córnea era hipoestésica al tocarla con una hemosteta. La úlcera corneal primera estaba casi curada, pero habían aparecido dos nuevas úlceras, una alargada en la zona temporal inferior y otra más pequeña en la parte temporal de la zona pupilar. Menos dolor de lo esperado y una fotofobia tan intensa me hicieron pensar que se trataba de una queratitis superficial herpética. A la exploración con fluorescina, ambas úlceras nuevas captaban mucho el colorante. La úlcera temporal inferior era alargada con terminaciones bulbosas. Se trataba por tanto de una queratitis herpética dendrítica que traté con ganciclovir empomada cinco veces al día. Las úlceras desaparecieron en una semana. Comentario. Este caso me parece muy interesante para diferenciar los síntomas clave en las úlceras traumáticas respecto a las herpéticas. Tanto las úlceras corneales traumáticas como las herpéticas presentan síntomas parecidos, lagrimeo, dolor, fotofobia y sensación de cuerpo extraño que empeoran con la luz al parpadear y al frotarse los párpados. En las úlceras o erosiones corneales traumáticas las terminaciones nerviosas están activas y por eso el paciente presentaba un dolor intenso pero con fotofobia leve o moderada. Por el contrario en las úlceras corneales herpéticas las terminaciones libres del dolor están alteradas y la cornea queda hipoestésica pero provocan una fotofobia muy intensa. Recordemos las erosiones traumáticas son muy dolorosas pero con fotofobia leve o moderada. Se alivian con gotar de anestésico. Por el contrario en las queratitis serpéticas hay poco dolor pero la fotofobia es muy intensa y mejoran al apagar la luz.